Bueno, a partir de ahora estoy grabando. Comparto las slides. Ok. Estamos viendo algoritmos online. El algoritmo online es un tema bastante entretenido, apasionante también. Hay muchos algoritmos. El algoritmo online está muy relacionado con el algoritmo grid también. Con el algoritmo aproximado, con algoritmos aleatorizados, algo vieron de eso con el profesor Navarro. Así que es un campo bien bonito. Recuerden, por ejemplo, el problema del Sky Rental, que una persona no sabía cuánto día iba a estar en un centro de esquí, esquiando, ¿cierto? Por tanto, no sabía, como no sabía la cantidad de día que iba a esquiar, no sabía si comprar lo de esquí o a rentar, diariamente. Y vimos un análisis. Y sabe cosas como esas en la vida ocurren a cada rato. Por ejemplo, supongan ustedes mismos. Ustedes tienen que tener una estrategia. Si están pensando en buscar un novio o una novia, chicos o chicas. Y eso es una estrategia online. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, yo podría decir, Jaimico tiene un cierto umbral para encontrar novia. Tiene que cumplir muchos requisitos. Y él dice, si una chica pasa ese umbral, un puntaje que él le da, entonces ya es una buena candidata. Y ahora el punto es, ¿qué hace? ¿Espera toda la vida que alguien pase ese umbral? ¿Qué pasa si la primera chica que está interesada en él pasa ese umbral? ¿La toma tiro como novia? ¿Se casa? ¿Y se puede perder una oportunidad mucho mejor más adelante? Entonces, hay que tener una estrategia online en la vida. No sé, pues. Y de hecho hay publicaciones de eso, de verdad, científicas, con este tema. Y una buena estrategia, por ejemplo, sería, ok, yo tengo cierto puntaje, de acuerdo a un formulario, saco un puntaje para una novia, ya, y digo, me voy a dar un plazo. Yo estoy dispuesto a sacrificar dos años de mi vida. Y digo, en dos años, ya no importa que no encuentre novia, pero en dos años voy a buscar. Y voy a decir, la primera, que doble el umbral que yo quiero, a esa chica tomo como novia. Si hace dos años, no hubo ninguna chica que pasara el umbral de 2K, entonces, bueno, trataré de ver las que pasaron el umbral de K, por si es que puedo preguntarles ahora si es que aún tengo la oportunidad. Y si es que no, tendría que tomar a partir de ahí en adelante, la primera que pase el umbral de K. Pero como ustedes pueden ver, no creo que haya una estrategia competitiva, realmente competitiva para, online, para este problema. porque el algoritmo óptimo que haya, se queda con la mejor chica en el tiempo que la persona está dispuesta a esperar. Como sabe todas las chicas que van a venir, interesada en él, en Jaimico, entonces, ya yo tomo esta chica, que es la que tiene el umbral más alto, en cuanto a mi evaluación, en cuanto a mi gusto, en cuanto, no sé, a valores que ustedes consideren de la persona. Y eso hace el algoritmo óptimo. Pero el algoritmo online, ¿qué puedo hacer? Se va a fijar un umbral, ¿y qué pasa si no hay ninguna chica que supere ese umbral? Se va a quedar solo toda la vida. O tal vez, se da ese plazo de dos años, y en esos dos años, muchas pasaron el umbral, pero él no se siguió con ninguna, porque estaba esperando una que doblar el umbral, y ninguna lo logró. Y cuando se cumplieron los dos años, a partir de ahí en adelante, nunca más apareció una chica así. Entonces, pueden ver que no hay ninguna estrategia competitiva para eso. Y saben qué, entre paréntesis, yo creo que la vida es un algoritmo online. La vida que todos vivimos nosotros, que ustedes y yo vivimos, es un algoritmo, estamos empleando estrategia online en todo momento. Yo no sé lo que me espera el día de mañana. Por eso hay mucha gente que se arrepiente, por ejemplo, de no haber aprovechado su tiempo, o de no decirle a sus padres que los quería, inclusive, los tenía un poco lejos, privilegio de otras cosas, privilegio de vacaciones, privilegio de amigos, y resulta que ahora en este tiempo de pandemia, tal vez ha perdido a su padre, o a su madre, y está sumamente arrepentido. Entonces, yo creo que, igual es un tiempo de reflexión, un tiempo de reflexión. para tomar buena estrategia online en lo que viene. Mi consejo es eso. Mi consejo es que, ojalá ustedes den lo mejor de lo que tienen, y se lo regalen a todo el mundo. La mejor versión de ustedes. Si todo el mundo tuviese esa mentalidad, no sé, sería tan distinto a todas las cosas. Pero bueno, eso pues, chicos. Así que, bien, sigamos con la relación. Bien, vamos a ver un problema que se llama, perdón, ¿alguien quiere dar una opinión respecto a lo que he dicho? Estas estrategias de la vida online. ¿Alguno usted he hecho? Es muy complicado, bro. ¿Perdón? Es muy complicado. Es complicada la vida. El tomar decisiones. O sea, hay decisiones más importantes. Por supuesto. Por supuesto, es complicado, ¿cierto? La vida es difícil. El que no lo ha descubierto, lo va a descubrir ahora. Por eso, la idea es que, en este tiempo de formación, ustedes no se preparen solamente como profesionales, sino que se preparen como seres humanos y tomen valores para que el día de mañana, imagínense, acá, con todo esto, antes de la pandemia, vino todo este problema del, cierto, del descontento social que había, con tanta injusticia social que hay. Hay demasiada injusticia social en este país. Entonces, y todos estamos en contra de eso. Pero a veces, uno de esos todos que está en contra de eso llega al lugar de privilegio y se olvida de todo lo que pasó. Y es uno más del otro. ¿Me entiendes? Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con uno de ustedes, uno de nosotros, que el día de mañana pueda tener el poder para cambiar las cosas? Y a la vez, pueda tener la oportunidad de enriquecerse y de buscar su propia conveniencia, egoístamente. ¿Qué va a privilegiar? Cuando llega, yo recuerdo, por ejemplo, cuando escuchaba a Camila Vallejo cuando recién salió. Esta niña, que parecía que iba a revolucionar el mundo. Hoy día la Camila Vallejo que hay en el, no sé, según yo, según mi opinión, la que está ahí en la Cámara de Diputados, no se parece a esa Camila Vallejo, sino que se parece más a una de las políticas que hay hoy en día. A eso voy yo, ¿me entiendes? Bueno, era un tema de reflexión solamente que les quería comentar. Ok. Si no hay ninguna opinión, voy a comenzar con la clase. Paginamiento. ¿Qué es paginamiento? El problema es el siguiente, ¿verdad? Tenemos un disco duro con N páginas. E dice, pero no, pero la memoria RAM no puede, no tiene capacidad para todas las páginas del disco, ¿cierto? Los discos son siempre más grandes. Esto es lo que se llama memoria virtual. Pero la RAM tiene una capacidad solamente para acá. Entonces el disco, sabemos que es un disco duro, sabemos que es un, bueno, hay ahora discos de estado sólido, que son más rápidos, pero aún siguen siendo al menos una o dos órdenes de magnitud más lenta que la memoria RAM de ahora. A pesar que han ido acortando la brecha, siguen siendo muy lentos. Entonces la RAM siempre es más limitada que el disco, por supuesto. Solamente cae en cada páginas. ¿Ya? Y hay una secuencia de requerimientos que yo no lo sé porque depende del usuario de lo que va a ir, lo que esté haciendo en el momento. Ese tema operativo no tiene idea de qué va a pedirle el usuario. Por tanto, hay requerimientos de página, hay N minúscula requerimientos de página y hay que tomar una estrategia. Si en la RAM yo tengo este es un K, no es un N, lo voy a corregir por ese caso. Es un K. Si en la RAM tengo K páginas y me están pidiendo una que no está en la RAM, entonces yo voy a tener que reemplazar la que me están pidiendo por alguna de las que está aquí. y la estrategia y la estrategia es cuál de ellas, cuál de ellas reemplazo. Porque imagínense que en el próximo requerimiento me pidan justo la que yo acabo de eliminar, que acabo de sacar. Entonces, todo esto, cuando me piden una página que no está en la RAM, esto se llama un fallo, un fallo de página. ¿Ya? Y la idea es minimizar los fallos porque un fallo de página significa perder mucho tiempo. La comunicación entre la memoria principal y la memoria secundaria es lenta. ¿Ya? Es lenta. Entonces, es un tiempo que uno no quiere pagar. ¿Ya? Por tanto, los mejores algoritmos online son los que minimizan la cantidad de fallos de página. ¿Ok? Bueno, lo que dice acá, tenemos que decidir qué páginas sacamos de la RAM para cargar R sub i, si R sub i no está. ¿Cierto? Sin saber cuál es la página que se está requerida en el siguiente paso. ¿Ya? Entonces, este es el problema de página mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos diseñar una estrategia que minimice el número de fallos. ¿Cierto? Y noten ustedes que la estrategia óptima es que la estrategia óptima va a sacar de la RAM cuando tenga un fallo, va a sacar de la RAM la página para la cual falta más tiempo para que se vuelva a ser solicitada. ¿Cierto? El algoritmo offline tiene esa ventaja. Sabe, él conoce toda la lista de requerimiento al inicio. Entonces, dice, ah, ya, yo voy a sacar esta página porque esta página es la que vas a pedir con mayor retagos. O mayor tiempo falta para que pidas esa página. ¿Ya? Ok, bueno, está el algoritmo de reemplazo de páginas, Page Replacement Algorithms, ¿Cierto? Y hay algunos de ellos, el RU, por ejemplo, que se llama Last Recently Used, ¿Cierto? La página menos usada recientemente. Es un algoritmo muy famoso y se usó mucho. El MRO es de MOST, es lo contrario, ¿Cierto? La página más usada recientemente. Está la estrategia FIFO que todos conocemos, el primero es el primero en salir, es decir, vamos a sacar la página que ha estado más tiempo en RAM, como una cola. ¿Ya? Ok. Bueno, como observación vamos a decir lo siguiente. Para todo algoritmo online de paginamiento siempre existe una secuencia de N requerimientos que produce N fallos de página. ¿Ya? Es decir, siempre, si yo tengo un algoritmo online, sea la estrategia que tenga, siempre puedo encontrar un peor adversario, ¿Cierto? Recuerda la estrategia que va a poner los requerimientos de tal manera que siempre me va a pedir una página que no está en la RAM. ¿Ya? Alguien que, no sé, un peor adversario súper mala onda me pide, me pide siempre lo que no tengo. ¿Ya? Entonces, es como cuando dicen, escucha, justo lo que siempre estoy necesitando lo que no recuerdo dónde está en mi casa. Y tiene que buscarlo, tiene que perder el tiempo, dónde está, después necesita otra cosa y justo no lo tiene a mano, no está en su bolso, no está en el escritorio a mano y no revuelve dónde lo dejo. Una cosa así. Ok. Analicemos el RU. Recordemos que íbamos a sacar la página menos usada recientemente. Supongan que la RAM tiene capacidad solamente para tres páginas, 1, 2, 3. Entonces, al inicio yo tengo 1, 2, 3 cargados. 1, 2 y 3. Estos tres de acá, el de la izquierda. ¿Ya? Me pide la página número 4. Entonces, la estrategia LRU va a sacar la 1. ¿Ya? Por eso aquí yo marqué en gris la 1 y la reemplacé por la 4. ¿Ya? Ahora tengo 4, 2 y 3, que son estas tres de aquí. 4, 2 y 3. Me pide la 3. Por tanto, yo voy a reemplazar la 2. Por eso marco en gris la 2. Perdón. 4, 2 y 3. Me pide la 3. La 3 la tengo. No hay fallo. Me pide la 4. Tampoco hay fallo. Me pide la 1. Ahora sí hay fallo. La última cargada fue la 2. Por tanto, reemplazo la 2 por la 1. Y tengo 4, 1, 3. Ahí están. Esas tres son las que tengo en este momento. 4, 1, 3. Ahora me piden la 2. Como me piden la 2, tengo que sacar la última que estaba, que era la 3. Por eso marco la gris y reemplazo la 2. Y voy a tener 4, 1, 2. ¿Cierto? 4, 1, perdón. Algo me equivoco. Tengo 4, 1, 3. 4, 1, 2. Esto era lo que tenía. 4, 1, 3. Viene la 2. Y se reemplaza por la 3. ¿Cierto? Y me queda 412. 412. Bueno, y aquí hay otro fallo. Yo no lo puse. Pero lo voy a arreglar acá. ¿Ya? Porque tengo 412 y me piden la 3. Me faltó una cajita más aquí. ¿Ya? Pero se entiende la estrategia. ¿Cierto? Se entiende. Eso espero. Bien. Este es un ejemplo. ¿Ya? Lo voy a corregir antes de subirlo al asibiru. De LRU. Ahora, ¿cuál es el peor caso para LRU? Pensemos en eso. Veámoslo en un ejemplo. Nuevamente con K igual 3. ¿Ya? Tengo, aquí tengo inicialmente 123 y me piden la 4. Tengo aquí en la RAM 123 y el requerimiento en la página 4. Entonces, yo voy a reemplazar la página 1 y voy a poner la 4 en su lugar y me hay que darme 234. El siguiente requerimiento es el 1. Que está aquí. ¿Ya? El siguiente requerimiento es el 1. Entonces, ahora, nuevamente me están pidiendo una que no está. Que es la 1. Noten que solamente hay 4 y G. 1, 2, 3 y 4. Y ahora me piden la 1. No la tengo. Entonces, tengo que sacar la 2 y poner la 1. Y empujar, ¿cierto? Y ahora me piden justo la 2, la que acabo de sacar. Y el que viene ahí. Nuevamente hago lo mismo. Tengo 412 pero ahora me piden la 3. Porque aquí acabo de sacar la 3 para poner la 2 pero ahora me piden la 3. Entonces, siempre hay una secuencia y vean ustedes que esto es cíclico. ¿Por qué? Porque me están pidiendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que pasa con LRO. Este es el peor caso para LRO. ¿Ya? Podemos ver que la cantidad de fallos, ¿cierto? Es N menos K. Decimos que los primeros K no son fallos. Entonces, todos los demás son un fallo. Todos tienen un fallo. Todos los requerimientos fallaron. Por tanto, son N menos la ventana inicial que es K. ¿Ya? En cambio, los fallos de la estrategia óptima es NK menos 1. ¿Ya? Porque la estrategia óptima sabe cuál página sacar. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3 y me piden la 4, él no va a sacar la 1 en la estrategia óptima porque sabe que la 1 le viene a la piedra ahora. Tampoco va a sacar la 2 porque viene ahí. Va a sacar la 3. Entonces, cada K requerimientos tiene un solo fallo. La estrategia óptima. ¿Ya? A diferencia del LRU. ¿Ya? Entonces, NK menos 1 ¿Por qué? Porque la primera dijimos que las primeras K no son fallos para ninguna de las dos. ¿Ya? Entonces, ese es el algoritmo LRU versus el óptimo. ¿Se entiende alguna duda? esa parte. ¿Por qué la ventana inicial no se considera como fallo? Porque es como como no hay nada en la RAM no se considera como fallo porque como que está iniciando el sistema. Entonces, nada más que eso. Pero no hay mucha más aplicación que eso. ¿Ya? Ya. Cuando ustedes prenden la máquina hay un costo que no se considera como fallo porque inclusive la estrategia óptima tiene que pagar ese costo. Cargar las primeras K páginas. ¿Cierto? Todo algoritmo, todo computador que se enciende tiene que cargar en la RAM cada página. Por tanto, se excluye eso. Se excluye. Eso. Bien. Ok. ¿Cuál es la competitividad de esto? Es dividir el N-K, ¿cierto? Recuerden la competitividad por el costo del óptimo me da K y decimos que el R-U es K competitivo. Este es un ejemplo de algoritmo online solamente. Bien. Quiero ver un segundo problema que va a ser un poquito más interesante. Se llama balanceo de carga. Load balancing. ¿Ok? Para que hayan escuchado este problema. Se usa mucho para servidores, para requerimiento web. Para decir viene un requerimiento y yo tengo que decidir a qué máquina asigna ese requerimiento. Es un procesamiento, una tarea, un job, un trabajo. Perdón. El problema es siguiente. Se tienen M máquinas idénticas. Vamos a decir que todas son iguales. La misma capacidad, el mismo procesamiento, idénticas. Y estas pueden operar, por supuesto, en paralelo. Hay M máquinas, por tanto, a lo menos hay M procesadores que pueden trabajar cada uno independiente de la otra. Más que en paralelo, bueno, paralelo, pero también independiente. ¿Ya? Operan de forma independiente y en paralelo, por supuesto. A la vez, hay N tareas o N trabajos que se deben asignar o distribuir entre estas M máquinas. ¿Ya? Cada tarea le vamos a llamar T sub K, la tarea de K décima, ¿cierto? Añade una carga de trabajo que es la modenta como P sub K que es positiva a la máquina a la cual es asignada. ¿Ya? Por tanto, si una tarea va a una máquina, esa tarea añade una carga de trabajo a esa máquina. Podría ser un tiempo de procesamiento, por ejemplo, digámoslo. Entonces, el T sub K sería un tiempo de procesamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que diseñar una estrategia para distribuir las N tareas de tal forma que se minimice la carga de trabajo de la máquina más sobrecargada. ¿Ya? Hay una carga, va a haber al menos una máquina que va a tener más carga que todas las demás. ¿Ya? ¿Por qué digo al menos? Porque puede que pueden haber que sean dos que empaten siendo la más cargada o hasta M. ¿Ya? Pero al menos una máquina va a ser la más cargada o más sobrecargada del conjunto. ¿Cierto? Entonces, yo quiero minimizar la carga de la máquina más sobrecargada. ¿Ya? Entonces, eso se llama balanceo de carga. Es como tener un equilibrio. Como YouTube hizo un árbol. Recuerden que cuando hemos visto árboles queremos árboles lo más equilibrados posible. ¿Ya? Entonces, lo mismo con el balanceo de carga. ¿Ya? Ok. Para analizar este algoritmo o para analizar nuestro algoritmo vamos a hacer una anotación. Vamos a llamar L sub i como load, ¿Cierto? como de la carga la carga sub i entre paréntesis j, ¿Cierto? L sub i j a la carga acumulada de la máquina i una vez asignada la primera j tareas. ¿Ya? Es decir, se asignaron j tareas, se distribuyeron entre todas las máquinas j tareas y este valor l sub i de j me dice cuál es la carga acumulada de la iésima máquina. ¿Ya? Solamente de la máquina de la iésima máquina, no de todas las máquinas. ¿Ya? Que puede ser muy distinta a las de la otra máquina. Puede ser igual, puede ser la menor, puede ser la mayor, no sé, cualquiera. ¿Ya? Ese es el problema, el objetivo y la notación. Ok, entonces, inmediatamente podemos conjeturar lo siguiente. El valor de l sub i j va a ser arriba l sub i de j menos uno más el trabajo o la carga que añade la tarea j. ¿Ya? Si t sub j hacia la tarea j se asignó, o se asigna a la máquina i. ¿Ya? Es decir, yo le estoy diciendo, esta es la carga hasta la tarea anterior que tenía esta máquina más la carga de la nueva tarea. ¿Por qué? Porque la tarea j fue asignada a esta máquina, a la iésima máquina. Por tanto, la carga iésima va a aumentar. Y si la tarea j es asignada a otra máquina, en cualquier otro caso, entonces l i de j va a ser igual a l i de j menos uno. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se comprende? ¿Están de acuerdo? O sea que el caso de abajo es cuando no se le asigna la tarea. Claro. Claro. Repetamos de nuevo. El caso que está abajo, como dice su compañero, es porque la tarea j no se asignó a la máquina ms i. Por tanto, yo no sumo, no sumo, no sumo carga. ¿Ya? Por eso no, no se le suma nada. ¿Por qué? Porque la tarea j fue asignada a otra máquina. ¿Ya? Entonces, hay solamente dos casos, o la tarea se me asigna a mí, o no se me asigna. Yo estoy pensando en la máquina i. En la máquina i. En m sub i. ¿Ya? Eso. Bien. Ok. Y si se me asigna, por supuesto, tengo que sumarle lo que tenía hasta antes de la tarea j, que es el i de j menos 1. ¿Ya? Esta anotación nos va a ayudar. Ok. Veamos un ejemplo. Aquí va a quedar más claro. Miren. Este algoritmo es un algoritmo GRIBI. ¿Ya? Se llama Least Scheduling. ¿Ya? Entonces, para los balances. Y este es asignar la tarea a la máquina con menor carga acumulada. Y esto es lo más obvio, ¿cierto? Si viene una tarea, ¿qué estrategia usarían ustedes? Así a priori. Así inmediatamente yo creo que todo apuntaríamos a algo así como esto. Bueno, voy a asignar la tarea al que tenga menos trabajo. Tengo N trabajadores a quien le asigno una nueva tarea. Al que esté más desocupado, ¿cierto? Es como y como los trabajos van llegando online. Esto es típico en una empresa. Yo no sé y los trabajos son de distinta duración, ¿cierto? Son de distinto largo, distinto costo. Yo no sé qué trabajo viene después. Entonces, el trabajo que llega en este momento, yo lo tengo que en este mismo momento asignárselo a un trabajador. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Lo siguiente. Piensen que las máquinas son los tres trabajadores. Y acá están las tareas. Unas más pequeñas, como por ejemplo, miren, la C más pequeña, la F más grande, etcétera. Entonces, cuando llega la A, ¿qué es lo que hago yo? Asigno la A a una máquina, ¿cierto? El trabajo A. Estoy asignando a la con menor carga acumulada. Entonces, la máquina 2 y la máquina 3 no tienen carga, entonces tiene que ir B y tiene que ir C, ¿cierto? Necesariamente. ¿Ya? Ahora D, si estamos teniendo un algoritmo, ¿a cuál máquina tiene que ir? D. A la 3. La 3. La con menor carga, ahí va D, ¿cierto? E, como se entendió, supongo, tiene que ir a la máquina 1. F, tiene que ir a la máquina 2, ¿cierto? G a la máquina 1. H a la máquina 3. I a la máquina 1. Y J a la máquina 3. Entonces, vean que yo he distribuido de esta forma las cargas. Y, noten que la máquina 1 llegó hasta este punto. Ahí tenemos el mouse. Esta es la máquina más sobrecargada. Y esto es lo que había que minimizar. ¿Qué es lo que hubiese dicho el óptimo? El óptimo, como conoce todas las cargas, hubiese hecho lo siguiente. Esto que está ahí. Noten que son los mismos valores que están acá, están distribuidos ahí de otra forma. Y aquí, equiparó las tres máquinas con la misma carga. ¿Ya? Entonces, obviamente, la estrategia óptima va a minimizar de mejor forma la máquina más sobrecargada. Que es lo que se desea con este algoritmo. ¿Ya? Es lo que se desea con este algoritmo. Ok. Bien. ¿Dudas con esta parte? ¿Con el ejemplo? ¿No? Bien. Ese silencio me dice no, profesor. Está todo claro. Y eso está bien. Muy bien. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Grahan, en el año 66, demostró que este algoritmo es dos competitivos. ¿Ya? ¿Qué significa dos competitivos? ¿Alguien me puede decir inmediatamente? Así que, rapidito. en una frase. ¿Qué es lo que es dos competitivos? Era como que el algoritmo online en el peor caso era dos veces peor que el óptimo. Bien. Bien. Era el doble el doble de ¿cierto? Tomaba, por ejemplo, el doble de tiempo que el óptimo, ¿cierto? Entonces, no sé si es el doble de sector, pero duplicaba, ¿cierto? Duplicaba lo el óptimo. Entonces, eso. Muy bien. Continuamos. Entonces, vamos a ver esta demostración. Supongamos que esto, llamemos a LJ la carga acumulada de la máquina J, ¿ya? La misma notación que anterior, solamente que ahora no tengo el paréntesis, estoy diciendo en cualquier tiempo. LJ es la carga de la máquina J. ¿Ya? Y vamos a suponer que a la final la tarea caésima a la máquina I ocurre que L sub I es mayor que dos veces el óptimo. ¿Ya? Donde el asterisco, recuerden que es el óptimo del algoritmo offline. El asterisco es la carga de la máquina más sobrecargada del algoritmo offline que encuentra la estrategia óptima. ¿Ya? Voy a suponer que hay una máquina que pasa ese umbral. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que esa demostración estaría, sería errónea, ¿cierto? Ese teorema, perdón, estaría malo, ¿cierto? Entonces, voy a suponer que hay un, esta es la demostración por contradicción, ¿cierto? Lo que hemos hecho siempre. Entonces, tengo una máquina, la máquina I, a la cual le asigno la tarea K y ahora me sobrepasa lo que me está diciendo el teorema. ¿Qué ocurriría con eso entonces? ¿Ya? Entonces, como P sub K, ¿cierto? que es la carga, tiene que ser sí o sí menor o igual que la carga total del asterisco no puede ser mayor. ¿Por qué no puede ser mayor? A ver, alguien me diga, por favor. ¿Por qué P sub K no puede ser mayor que el asterisco? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Se pensaría del óptimo? Claro. Si P sub K fuera mayor que el asterisco, el óptimo no puede ser el asterisco, porque P sub K tiene que ir al menos a alguna máquina, no se puede omitir P sub K. Y P sub K es mayor que el asterisco, entonces el óptimo no puede ser el asterisco. No, no, es imposible. ¿Ya? Entonces, yo sé que cualquier P sub K tiene que ser menor o igual a la a la máquina más sobrecargada, a la carga de la máquina más sobrecargada. ¿Ya? Necesariamente todas las máquinas, ¿cierto? Justo antes de la tarea acá, tienen una carga mayor que el asterisco y la máquina ahí tiene la menor de las cargas. A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Como hemos asignado, estamos diciendo que asignamos T sub K a la máquina I. ¿Ya? Y la carga de T sub K es P sub K. ¿Cierto? Entonces, yo estoy diciendo lo siguiente, que necesariamente todas las máquinas, justo antes de la tarea acá, tienen una carga mayor que el asterisco. y la máquina I tiene la menor de todas las cargas. ¿Ya? Menor de todas las cargas. ¿Por qué? Porque yo he asignado P sub K a la máquina I. ¿Ya? Era la menor de todas, ¿cierto? Eso. Con un dibujito va a quedar más claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la suma de todas las cargas de las M máquinas tiene que ser mayor que M veces el asterisco. ¿Ya? Tiene que ser que si yo sumo todas las todas las cargas de todas las máquinas, ¿cierto? Como, digamos, aquí. Aquí. Si yo sumo la carga de todas las máquinas que están acá, ¿ya? Que me da esto que está aquí. Hasta el café, hasta el gris y hasta el azul. Eso que está ahí y como hice acá, lo multiplico por eso de que está ahí tiene que ser mayor que M veces la mayor de las cargas. Tiene que ser mayor que M veces lo que está acá. ¿Ya? M veces la mayor de las cargas. A ver. Es decir, que la carga promedio tiene que ser mayor que el arterisco. Si es que ocurre esto. Y aquí está la contradicción. Aquí se ve la contradicción. ¿Por qué? Porque supuse que hay una carga que sobrepasa a el arterisco. ¿Ya? Veámoslo de nuevo. A ver. Veámoslo de nuevo más despacio. Bueno, estamos asignando T sub K a la máquina I. ¿Cierto? ¿Y qué ocurre? Que yo estoy diciendo que L sub I ahora es mayor que dos veces el óptimo. ¿Qué pasa con eso? Entonces tiene que ocurrir lo siguiente. Tiene que ocurrir lo siguiente. Que todas las máquinas justo antes de la tarea K ¿Cierto? Tienen una carga mayor que el arterisco. ¿Ya? Porque si no no se podría cumplir que esto que está aquí. Mayor que el arterisco. y la máquina I tiene la menor de todas las cargas. Las cargas. ¿Por qué? Porque yo tenía yo tengo que ahora que P sub K más L sub I ¿Cierto? Más el L sub I antes de la tarea antes de la tarea el L sub I antes de la tarea K tiene que ser mayor que dos L arterisco. Para que se cumpla eso que está acá. Entonces para que se cumpla eso que está acá todas las otras máquinas tenían que ser mayor que el arterisco. Porque si hay alguna de las otras máquinas que era menor que el arterisco entonces yo no hubiese elegido L sub I hubiese elegido otra máquina para asignarle P sub K porque eso me va a darme menos que dos L arterisco. ¿Ya? Entonces ¿qué resulta con eso? Resulta que si yo tengo esto que está aquí yo tengo que la suma de todas las cargas tiene que ser mayor que M por el arterisco. ¿Ya? Ahí estoy haciendo mayor que M por el arterisco. El promedio de carga tiene que ser mayor que el arterisco y eso es una contradicción. ¿Ya? Entonces esa es la demostración por contradicción. Y así este señor Grafman demostró que este algoritmo es dos competitivos. A ver creo que tengo un ejemplo más adelante. A ver mire de acuerdo a este mismo algoritmo es posible encontrar una cuota más ajustada porque encontramos que eran dos competitivos. Mire lo siguiente supongan que aquí están las M máquinas de arriba hacia abajo. ¿Ya? La máquina 1 tiene tiene estas cuatro tareas la máquina 2 tiene dos tareas la máquina 3 tres tareas la máquina M sub i que es la máquina más sobrecargada tiene estas tareas. Supongan que justo la última tarea el p sub k es la que se asigna a M sub i. ¿Ya? Entonces se va a cumplir lo siguiente noten que M veces por L sub i quiere decir esto que está aquí desde aquí hasta acá es L sub i y se lo multiplico por M ¿qué es lo que me da? Me da todo el rectángulo que está acá. ¿Cierto? Todo el rectángulo que está acá. Está diciendo que eso tiene que ser menor o igual que la sumatoria de todos los p sub i de todos los p sub i que están aquí es decir eso hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá la sumatoria de todos los p sub i de todas las cajitas que están ahí más M menos un veces el máximo p sub i y el máximo justamente eso lo puse ahí para que se viera de mejor forma. ¿Por qué tiene que ser menor o igual que eso? Veamos lo siguiente Tengo que el rectángulo ¿Cierto? Me está diciendo el rectángulo grande Note que aquí tengo la suma de los trabajos de todos los trabajos ¿Cierto? Y le estoy sumando ahora Miren olvídense usted que está aquí olvídense la máquina M sub i y le estoy sumando a todos los restantes vienen todos los restantes el máximo p sub i si a todos estos restantes que están acá a la máquina m le sumo p sub k me paso a la máquina que está aquí le sumo p sub k me paso a la máquina 3 le sumo p sub k me paso a la máquina 2 le sumo p sub k me paso a la máquina 1 le sumo p sub k me paso por tanto si a todos los otros trabajos que están acá yo le sumo un P sub K me va a dar más grande que el rastángulo que está aquí, ¿cierto? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Se aprecia? ¿Pero fue esa la única forma de hacerlo, o no? Es la que se me ocurre a mí y es la que he entendido, así que estoy tratando de responder esta pregunta, todavía no la respondemos, yo quiero ver si es que primero se entiende esto vamos de nuevo, miren fíjense en esta suma que hay acá, acá está la suma de todos los trabajos, que son todas las cajitas, ¿cierto? todas las cajitas, incluyendo P sub K todas las cajitas, y le voy a sumar el mayor de las cargas, que es esta en la cajita que está en azul voy a sumarlo m-1 veces entonces, es como si yo a todos los trabajos que están acá yo le sumara a la máquina 1, a la 2, a la 3 y a toda menos la más sobrecargada le sumara P sub K por eso dice m-1 aquí hay 1, 2, excluyo esa la mi, 3, 4 hasta m-1 entonces, a todas estas que están acá yo le sumo este trabajo más grande si le sumo el trabajo más grande me paso, ¿cierto? aquí me paso, ahí me paso m-1 a veces aquí me paso a esta no le sumo porque ya lo tiene a esta le sumo me paso entonces la sumatoria ahora de todo eso va a sobrepasar este rectángulo grande que está aquí lo va a sobrepasar ¿ya? eso es lo que está diciendo acá si yo hago esa suma va a sobrepasar la máquina más sobrecargada que es esta por m que es el rectángulo el área el área del rectángulo mayor eso es lo que está diciendo ¿se entiende ahora? ahora sí ya, ahí se captó bueno bien entonces ¿qué va a pasar con esto? ahora si yo divido por m por ejemplo me queda l sub i es esto partido por m y eso partido por m ¿ya? pero noten ustedes lo siguiente que este esta sumatoria que está aquí es menor o igual que este es el promedio el promedio ¿cierto? el menor o igual que el arterisco ¿ya? todo este promedio que está aquí en la sumatoria de los trabajos partido por m tiene que ser menor o igual que el arterisco el promedio y esto que está acá 1 menos m por la máxima carga recuerden que la máxima carga el p sub k tiene que ser menor o igual que el arterisco ¿ya? p sub k este max solamente el puro max tiene que ser menor o igual que el arterisco por eso se cumple esta desigualdad ¿ya? entonces tengo tengo el arterisco más 1 menos m el arterisco ¿ya? y que me queda me queda entonces que l sub i ¿cierto? que divido por el arterisco tiene que ser menor o igual a 2 menos 1 sobre m ¿ya? y y y esto implica que el algoritmo greedy ¿cierto? es 2 menos 1 sobre m competitivo y hemos encontrado una cuota más ajustada que decir 2 competitivos ¿ya? eso eso porque aquí tengo que l sub i recuerden que el ratio se el ratio o la razón se 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 calcula con el costo de mi algoritmo online dividido por el costo óptimo ¿ya? entonces me queda eso bien bueno esto lo tienen que repasar se tiene que asimilar bien el load balancing y y hay otro teorema más dice este es mucho más sencillo de hecho lo van a hacer ustedes dice que greedy release scheduling no puede ser mejor que 2 menos 1 sobre m competitivo aquí hemos dicho que da 2 menos 2 menos 1 sobre m competitivo acá me está diciendo el algoritmo que no se puede ser mejor que eso ¿cómo lo demostraría? yo le voy a dejar solamente eso que está ahí miren supongan que aquí tengo mis m máquinas y todos los trabajos que están aquí estos cuadritos son de carga 1 por tanto esta tiene carga 1 1 1 1 y así ¿ya? y la última carga pesa mire mire para este ejemplo mide 4 ¿ya? todas las máquinas aquí tienen 4 4 4 4 4 4 y falta la última carga que mide 4 entonces acá me da 8 en total ¿cierto? esto es lo que haría este es el peor caso del algoritmo greedy este es el peor caso del algoritmo greedy que yo tenga cuando llegue la última carga esté en todas las máquinas igualmente estén equiparadas con la carga y justo la última carga sea la mayor que todas las cargas inclusive duplique duplique la carga actual de cualquier máquina ¿ya? este es el peor caso del algoritmo greedy ¿qué haría el óptimo? el óptimo ¿qué hace? esto no lo distribuye así deja el p sub k en realidad este no vale 4 vale 5 este p sub k lo deja en una sola máquina por ejemplo en la máquina M y todos los otros cuadritos los deja ahí distribuidos ¿cierto? eso haría el óptimo ¿ya? eso haría el óptimo ¿ya? entonces aquí es el en base a este a este contraejemplo ustedes pueden demostrar que no se puede ser mejor que dos gemés competitivos ¿ya? eso ¿ya? entonces ustedes tomen esto ejemplo o contraejemplo ustedes formalicen ahora como tarea pueden formalizar la demostración de eso ¿ya? se lo dejo ahí como ejercicio para que les sirva como para que suelten un poco la mano bien eso va a quedar planteado ¿ya? pero ahí está el contraejemplo y lo pueden hacer ok lo último que vamos a ver ahora es una relación que hay entre la codificación hemos visto algo de codificación vimos con Huffman ¿cierto? con Chanon Fanon vimos codificación que hay una estrella relación solamente quiero mostrarles la relación que hay con el algoritmo ya nada más de eso supongan ustedes los códigos gamma los códigos gamma se escriben de la siguiente manera el gamma de x es escribir en un ario el logaritmo de x más uno es decir la cantidad de bit que necesita x seguido inmediatamente de x en binario ¿ya? y esto requiere alrededor de aproximadamente dos veces logaritmo de x bits cada código gamma un ejemplo gamma de 29 el 29 se escribe así por si acaso aquí lo estoy marcando 1, 1, 1, 0, 1 eso es 29 pero 29 requiere ¿cuántos? ¿cuántos bits tengo marcado ahí? tengo 5 1, 2, 3, 4, 5 por tanto escribo 5 en un ario 1, 2, 3, 4, 5 ahí está en un ario y ocupo ese mismo bit para comenzar a escribir el 29 ¿ya? entonces yo puedo escribir números de largo variable con esta codificación ¿ya? y puedo saber dónde comienzan y dónde terminan ¿por qué? porque tengo escrito acá la cantidad de bits que tengo que leer para codificar para decodificar el número ¿ya? por ejemplo si tengo esta secuencia número 5, 1, 29, 4 ¿ya? hablé un número positivo voy a tener voy a generar esta secuencia aquí va a estar el 5 miren el 5 se representa ahí ¿por qué? porque el 5 se escribe como 1, 0, 1 y ocupa 3 bits por eso tengo 0, 0, 1 ese es el 3 en binario ¿ya? estoy hablando de de si yo quiero escribir x en un ario perdón en un ario entonces son y necesita k bits para escribirlo entonces hay k menos un 0 y el siguiente es un 1 se puede escribir al revés también ¿ya? pero lo vamos a usar así es decir que sean puros 1 y termina con un 0 vamos a hacerlo con puro 0 y terminar con un 1 ¿para qué? para que ese 1 me sirva para escribir el mismo 5 ¿ya? entonces ahí tengo el 5 y yo sé dónde termina y aquí empieza el siguiente número ah, este me dice que ocupa un solo bit por tanto el 1 ¿ya? el 1 que está ahí ahora viene el 29 y el 29 está aquí ¿cierto? lo escribimos arriba 1, 2, 3, 4, 5 bits 5 bits y leo de aquí 5 bits 1, 2, 3, 4, 5 ah, digo ese 29 ¿ya? después viene otro número que ocupa 1, 2, 3 bits ¿ya? entonces parto de aquí 1, 2, 3 bits y digo ah, es el 4 y ahí generó 4 ¿ya? entonces como pueden ver ustedes construir un decoder online en realidad tanto el encoder como el decoder es online pero el construir el decoder va a tomar orden n para que decodifique la secuencia original ¿y por qué si es online? porque imagínense que el bitstream sea inmenso sea interminable sea prácticamente infinito y eso puede ocurrir en la realidad por supuesto porque pueden haber tantas cosas codificadas y usted lo único que reciben son secuencias de bits un bitstream entonces usted tiene que ir procesando online ¿cierto? y aquí dice a medida que voy recorriendo el bitstream se debe decidir decodificar que es decir online ¿cierto? a qué código corresponde entonces hay una estrecha relación entre codificación y algoritmo ya les quería mostrar eso y como ejercicio ustedes pueden escribir el decoder gamma ¿ya? ¿qué es eso? que recibe un bitstream ustedes van a recibir n pero el n en realidad no lo conocen pero ustedes tienen que ir poniendo los códigos los pueden poner en una pila por ejemplo los códigos de lo que van recibiendo de lo que van leyendo entonces ustedes hagan un pequeño pseudocódigo nada más que eso le va a salir algo pequeño un par de líneas solamente un pseudocódigo de cómo sería el decoder online para gamma ¿ya? y una vez que hagan eso van a hacer lo mismo pero con él para los códigos delta ¿ya? y el código delta la es muy parecido al código gamma en realidad pero lo que se hace es que la parte de los bits aquí escribe los bits en un área un área ¿cierto? la parte de los bits se va a escribir con código gamma esta es la parte de los bits lo escribe con código gamma y el número lo escribe en binario ambos terminan con el número en binario ¿ya? pero la parte de los bits lo va a escribir con lo va a escribir con códigos gamma ¿ya? entonces en el en el documento en español que le subí de esta unidad que escribí yo en el doctorado están los códigos gamma y los códigos delta si lo quieren ver pero háganse usted el código chiquitito y y y eso para que le sirva como ejercicio ¿bien? y eso eso con eso yo calculé una hora por hoy y nos estaría quedando pendiente el próximo martes lo que es el análisis amortizado consultas de la clase chicos alguna duda que tengan por favor profe yo como que no entendí mucho lo de recién ya lo que hay que hacer lo vamos a explicar de nuevo no hay problema ya tenemos ¿se entiende si como se codifica con con gamma? sí ya se entiende ¿cierto? ahí está codificado con gamma ahí está codificado el 29 porque el 29 requiere 5 bits ¿cierto? y se escribió 5 en un año 1 2 3 4 5 entonces si esto lo vemos como un algoritmo online y el bitstream va llegando de a poco ¿ya? el n no lo conozco va llegando de a poco entonces yo tengo que ir decodificando esto aquí dice 3 bits 3 bits decodifico esto y lo meto en una pila ¿ya? ah llegó otra otra secuencia más y la secuencia no se ha acabado sigo leyendo sigo leyendo y digo ah ya entonces entonces ahora yo tengo un solo bit y lo decodifico después tengo 5 bits y escribo el 29 y lo pongo en la pila entonces ¿qué se está pidiendo? que eso yo lo haga en un pequeño pseudocodigo un pequeño algoritmo chiquitito decoder gamma ¿ya? que el decoder gamma ¿qué es lo que va haciendo? va poniendo los códigos en la pila los que va codificando y va a seguir leyendo mientras el bitstream continúe yo sigo leyendo y sigo decodificando y lo tiro a la pila nada más que eso ¿ya? profe ¿hay algún separador entre cada una de las decodificaciones? ¿o es...? no pues el separador esto es largo variable el separador por eso se escribe la cantidad de bits que necesito en un área ¿ya? no, no no hay separador entre medio porque yo solamente tengo 0 y 1 no más yo tengo que leer la cantidad de bits si yo quiero decodificar esto el algoritmo es así yo pienso contando en un área yo cuento cuántas posiciones tengo hasta el primer 1 1, 2, 3 ah 3 3 bits ¿cierto? 3 bits entonces como es 3 yo leo desde aquí 3 bits 1, 2, 3 y lo paso a decimal y eso me da el 5 y ahí codifique el primero ¿ya? y así ah perfecto ya, ya, ya perfecto no hay separador porque estos son de largo variable sí, me entiendo muchas gracias y hace lo mismo con delta ¿ya? delta se escribe de esta forma un código delta y está explicado en el documento en español para que lo puedan ver para que les sirva como ejercicio esas dos cosas recuerden también hacer formalizar esta demostración y con eso van a tener algunos ejercicios ya chicos entonces nos estamos viendo el próximo martes si Dios quiere y a menos que haya alguna otra duda sí, no yo creo que o sea que en el código delta el número unario se escribe con código gamma sí así es así es así es así es como les digo está el ejemplo aquí está a ver este este documento ahora vamos acá ¿dónde tengo? aquí están los códigos notación concepto de la acción básica antropía aquí está código el día gamma y el día delta aquí pueden ver los ejemplos ¿ya? aquí pueden ver los ejemplos está bien explicado ¿ya? ahí habla de que el gamma de x se escribe como perdón delta de x se escribe como gamma de la cantidad de y que requiere seguido del número en binario ¿ya? ahí hay ejemplos dados ¿ya? para que lo puedan ver eso ya chicos ¿alguna otra duda? por ejemplo a ver veamos delta de 29 delta de 29 se va a escribir como gamma de 5 seguido de 29 en binario ¿ya? ¿por qué gamma de 5? porque así porque 5 es la cantidad de bits que necesito antes el 5 estaba en un ario ahora lo escribo como lo codifico el 5 también hay una doble codificación acá pero solamente para la primera parte la primera parte en gamma y la segunda parte se deja en binario ¿ya? entonces aquí está el 29 3 4 5 y aquí está el 5 en código gamma en código gamma el 5 en código gamma ¿cierto? el 5 bueno acá está al revés porque acá parte con 1 y termina con un 0 ¿ya? yo se lo dije al revés porque vamos a partir con 0 y terminamos con un 1 ¿para qué? para aprovechar ese bit cuando terminamos con el 1 para que sea el primer bit del número del número del ciclo ¿ya? pero eso un área ustedes saben que pueden escribirlo son k-1 k-1 seguido de un 0 o k-1 seguido de un 1 lo pueden escribir de la forma que ustedes quieran ¿ya? bien ya chicos ¿alguna otra duda? ¿no? bueno nos vemos el próximo martes si ya quiere espero mañana ya subirle la nota del control ya chicos que les vaya bien buen fin de semana muchas gracias chao profe chao 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 chao